Hola mis amigurumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo otro chupetero que sé que os encantan. Este es así como muy elegante, diría yo, no sé. Y la verdad es que se vende muchísimo, es muy bonito y a la gente le encanta. Así que espero que a vosotros también. Los materiales que voy a necesitar son estos de aquí. Yo voy a estar utilizando lana de algodón en color azul con un gancho de 3 milímetros. También necesitarás tijeras, un brochecito de chupetero y una aguja lanera. Y eso es todo lo que necesitarás para el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar haciendo 60 puntos cadeneta. Esto va a depender del largo que queráis que tenga el chupetero. Yo voy a ir haciendo 60 puntos cadena y cuando los tenga volvamos. Ahora saltamos las dos primeras cadenas y haremos un punto bajo en cada punto cadena hasta terminar toda la fila. Cuando ya tengamos todos los puntos bajos vamos a hacer un punto cadena, giramos la pieza y vamos a hacer un punto bajo cogiendo la hebra de atrás del punto hasta terminar toda la fila. Así os habrá quedado el tejido y ahora lo que vamos a hacer es 3 piezas iguales. De las dos primeras vamos a cortar el hilito y en la última vamos a dejarlo enganchado al ovillo. Y cuando ya tengamos las tres lo vamos a unir. Así. Vamos a coger ahí. ¿Vale? Y primero, desde aquí vamos a hacer un punto bajo, otro punto bajo, pasamos al siguiente, ¿vale? Y nos enganchamos igual. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo. ¿Vale? Apartamos este hilo hacia la parte de atrás y aquí hacemos lo mismo. Nos enganchamos aquí y hacemos un punto bajo y un punto bajo, ¿vale? Así. Ahora lo que voy a hacer es un punto cadena, giramos la pieza y haremos una disminución en cada punto. Hacemos una disminución, dos y la última. ¿Vale? Y nos quedarán tres puntitos ahí. Ahora hacemos un punto cadena, giramos la pieza de nuevo y haremos tres puntos bajos. Uno, dos y tres. ¿Vale? Y esto es para cogerlo al chupetero. Ahora, este hilo lo cortamos larguito. ¿Vale? Y vamos a hacer, estos hilos los apartamos que luego los pondremos al sitio, ¿vale? Y vamos a hacer una trenza. Pasamos el del lateral hacia delante y este al medio. Ahora el del lateral hacia el medio y el del lateral hacia el medio. ¿Vale? Y vais formando, pues, pues una trenza. Siempre del lateral al medio, del lateral al medio. Así. De los extremos hacia el centro y del extremo al centro. Siempre poniéndolo derechito. ¿Vale? Así. hasta que tengamos toda la trenza completa. ¿Vale? ¿Vale? y ahora lo que vamos a hacer es aguantando aquí que podéis poner un alfiler si queréis aunque no hace falta, se puede aguantar con la mano. ¿Vale? Vamos a coger lana nueva y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba, solo que con la trenza terminada. Hacemos un punto bajo y un punto bajo. ¿Vale? Ahora pasamos al del medio y hacemos dos puntos bajos. Igual. Punto bajo y aquí en el costado punto bajo y el último. Estos hilos los apartamos luego los aseguramos. Punto bajo y punto bajo. ¿Vale? Esto este hilo así. ¿Vale? Ahora punto cadena giramos la pieza y hacemos tres disminuciones. Una dos y tres. punto cadena giramos la pieza y hacemos tres puntos bajos. Uno dos y tres. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la parte que va en el chupete que haremos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce. En mi caso si necesitáis más cadenas pues hacéis más cadenas si vuestro brochecito es más grande pues necesitaréis más cadenas ¿Vale? Y ahora unimos aquí con un punto raso ahí ¿Vale? Y queda por un extremo este lado y por el otro esto que es lo que uniremos al chupete al chupete ¿Vale? Y ahí queda la trentita lista. Ahora vamos a ir asegurando todos los hilos que nos han sobrado ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma manera que hacemos siempre ¿Vale? Cortamos el hilo del ovillo por cierto y ahora con la aguja lanera cogemos y hacemos un nudo ¿Vale? Así pasamos por dentro del lazo y ahora perdemos el hilo por dentro del tejido ¿Vale? Estiramos para que no se salga y cortamos el sobrante y eso lo vamos a hacer con todos menos con el de este extremo el que va al chupetero ¿Vale? El que tiene las cadenas no sino el otro lado uno de los hilos más largos que es el del lateral lo vamos a dejar largo para poder unirlo al broche Pues ala escondemos todos los hilos y continuamos ¿Vale? Así os habrá quedado con todos los hilos escondiditos ¿Vale? Y ahora en mi caso en el modelo del michupetero que no tienen que ser todos iguales ya os lo digo lo que voy a hacer es unir la pieza aquí ¿Vale? Entonces voy a entrar por aquí con el hilo y voy a ir uniendo así ¿Vale? Hago una puntada ahí paso por debajo paso por encima paso por debajo paso por encima ahora voy a pasar por el costado me voy a ir por encima otra vez vuelvo a pasar hacia atrás ¿Vale? en la parte de abajo así no sé si de este lado se ve mejor ¿Vale? venimos por aquí ahora por aquí ahora hacia el lado aquí y hacia el costado ¿Vale? ya queda bien seguro ahora me vengo aquí a la parte de atrás aquí hago un nudo y pierdo el hilo por dentro del tejido ¿ok? ahí estiramos y cortamos el sobrante y bueno amigurumis este es el resultado final el resultado es muy bonito se vende muy bien es facilísimo de hacer ¿Vale? y y bueno ya sabéis cómo se coloca en el chupete porque lo hemos enseñado varias veces ¿Vale? así que nada pues este sería el resultado espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy si ha sido así no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos y si todavía no estás suscrito suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en Instagram y te contestamos lo antes posible muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente adiós